Ante todo, gracias por la invitación. Soy Manuela Hidalgo, jugador del fútbol de Versace, con la tercera y cuarta edición. Y bueno, felicitaciones a todos por el cada uno de cada uno. Y gracias por la invitación. Este año salió Reina del Tour, Reina Nacional del Tour. Y espero que el año que viene nos volvamos a encontrar todos acá de nuevo contándonos tus palabras. Gracias por la invitación. Hola, soy Daniel Molina, jugador del fútbol. Represento al fútbol de Versace, a Limo, su campeón nivel nacional. Bueno, buenos días. Yo soy jefa del programa de comunicación del área de prensa. En esta segunda edición, darles la bienvenida, gracias al intendente, por esta idea de reconocer a todos los jóvenes y los destacados de este año. y bueno, esperemos que en 2014 tengan mucho más. No, pero no. Marina Díaz, gracias. Piloto de Motocross. Bueno, este año estuvimos haciendo todos los que el campeonato argentino, participando en los eventos internacionales. Terminamos cuarto en la categoría máxima, en 4.50. Bueno, y también estamos haciendo lo que es el campeonato nacional de Chile. Estamos tercero blanqueado. Infobiliun San Luis. Información inmoviliva. 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 Gracias.